Una man que yo estoy segurísima que no tiene este tipo de problemas, porque estoy muy segura, ella me cobra bien y nadie le pone ningún tipo de objeción, es Jennifer López, que de hecho causó sensación en las redes sociales porque subió una foto con sus dos hijos, con Max y Em, en una fiesta de Navidad. Vemos por ejemplo, se comenta mucho que ella para ser Jennifer López estaba bastante recatada y ahí vemos a la pequeñita Em, que estaban bailando como bastante animados en esta fiesta de Navidad, me imagino que era el turno de pasar con su mamá las fiestas de Navidad, capaz en año nuevo, entonces le toca con Mark Anthony, que es el padre de estos dos mellizos o gemelos, y se pueden ver, ¡ah! ¡Qué lindo! Estos niños me parecen súper cute, ¿por qué? Porque me parece que son como, se parecen como a Mark Anthony. Sí, mira a la niña, está como brava. Igualitos, son como flaquitos, son como lánguidos, quizás una llega a ser moderna. O sea, que no te gustan los gorditos, pues. Yo no estoy diciendo que me gustan. Oye, pero es que... Oye, pero es que... Oye, pero es que son gordos. Estoy diciendo que me gustan. Oye, pero oye... Oye, pero son flaquitos y así... A mí me gustan porque son diferentes. No, mira, es una cosa que yo diga que me gustan estos y esto no significa que yo esté excluyendo a los amigos. Pero lo que te gusta es meter palabras en mi boca y de ir barallado. Es porque ella es flaquita, entiéndela, bebé. No, no tiene nada que ver. ¿Qué estás haciendo, loca? ¿Qué le pasó? Mateo, no, que como nazca, yo lo voy a creer. Mira, Mateo no va a ser flaquito, eso sí se lo puedo decir. Ni por la mamá ni por el papá. Pero cierra de la medera, ser pelado por tu mamá. Ay, Dios mío.